Hola amigos, soy Caterina Núñez del tercero medio A y estamos aquí en el centro ocasional Mario Bertero para cubrir las votaciones del centro de alumnos. Así que los invito a prestar atención a este hito. Entonces vamos a hablar con Brian Orellana que es el presidente del centro de alumnos para este año 2016 y exsecretario del centro de alumnos 2015. Brian, queremos hacerte esta pregunta. ¿Por qué crees que no hubo competencia este año? Bueno, la verdad es que nosotros estuvimos esperando bastante tiempo a que apareciera una lista contraria y se dio esa instancia en la que apareció una lista B. Sin embargo, ellos dieron prioridad a quizás otras cosas. En declaraciones dijeron que por el tema de sus estudios decidieron dar un paso al lado y eran principalmente alumnos de cursos más pequeños, como séptimo básico, primero medio y por tanto no tenían mucha experiencia. Entonces quizás eso les jugó una mala pasada y una inseguridad y al ver que nosotros teníamos una campaña ya muy avanzada y por su parte que aún no habían comenzado quizás eso jugó una mala pasada para ellos. Claro, es algo entendible. Muchas gracias Brian. Ahora queremos entrevistar a Octavia, que era la presidenta del centro de alumnos del año 2015 y ahora es la secretaria para este centro de alumnos este año. Octavia, ¿qué es lo que lograron el año pasado? El año pasado, a lo largo del año, de nuestro periodo, logramos muchas cosas en comparación con años anteriores. Y ganamos proyectos de fondos consultables, también finalizamos el proyecto de patio de media que venía de los mandatos anteriores. Realizamos varias actividades recreativas, fueras de lo común, intervenciones, también hicimos un carnaval. Para el aniversario lo organizamos nosotros y salió bastante bien. Y creo que hicimos un buen trabajo y que marcó al colegio. Felicitaciones por ello, porque vimos los logros que pudieron hacer. También queremos hacerle una pregunta a Diego, que también forma parte este año de este equipo de centro de alumnos. ¿Cuál es la propuesta que tienen para este año, Diego? Nuestra propuesta para este año es más que nada trabajar con ustedes, que son los alumnos. Primero que nada recibiríamos proyectos y ideas que tengan ustedes. Una de nuestras ideas que tenemos es la conclusión y finalización del patio de media. La realización de intervenciones más a menudo, porque el año pasado solamente se realizaron dos veces. También queremos mostrar apoyo a distintos talleres extracurriculares, como la Academia de Ciencias, el taller de turismo WAPI, básquetbol, volei y otros. Por eso nosotros queríamos recibir ideas de ustedes, para poder seguir avanzando como los líderes que queríamos ser los tres. Muchas gracias Diego. Ahora Ignacio, Ignacio ya formó parte de este grupo y fue tesorero del centro de alumnos del año 2015 y ahora nuevamente lo será. Por eso, por esa experiencia, ¿qué es lo mejor de ser parte del centro de alumnos de Inácio? Uno de los mejores es que somos la cara visible de todos nuestros compañeros y estudiantes del establecimiento. Nos da la seguridad de sentirnos apoyados y queremos darles a conocer las ideas, a la dirección, a la corporación que nosotros tenemos para representar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y Tomás, que también sabemos que fue parte de este grupo y es un alumno de básica. Ahora, ¿cuál crees que será tu papel nuevamente este año? La verdad es que yo creo que mi papel como estudiante de básica este año va a ser poder entregar puntos de vista diferentes y poder contactarme mejor con los chiquillos de básica para poder tomar todas sus opiniones y poder debatirlas formalmente. Qué bueno que creas así, porque sabemos que a veces los niños de básica ya no tienen mucha opinión y qué bueno que tú estés hablando por ellos. También está otra nueva integrante de este grupo, que es Melanie. Entonces, ¿cuál es la misión principal tuya para el área de deportes? Promover la vida saludable y también hacer actividad física y mantener, ser una vida sana. Y ir haciendo actividades físicas, campeonatos, cosas así. Muchas gracias, Melanie. Ahora, finalmente, vamos a hacerle la última pregunta a Brian, el presidente para este año. ¿Qué mensaje le darías tú a la comunidad estudiantil, Brian? Bueno, yo hago un llamado a que voten por nosotros, a que voten listas, a que nos apoyen, porque hemos sido un grupo que ha demostrado a lo largo de la trayectoria que ha tenido que una organización estudiantil sí puede generar cambios. A pesar de que nos digan que una organización de estudiantes y de jóvenes no puede hacer progreso, nosotros decimos que sí, que sí se puede. Y lo hemos demostrado, porque creemos que cuando el compromiso y la perseverancia son parte de tu vida, vas a lograr muchas cosas. Cuando uno está comprometido, puede conseguir las cosas y nosotros tenemos ese compromiso. Y nuestro compromiso eres tú. Así que vota listas. Entonces, amigos, así es como concluye esta jornada cívica de votación en el Colegio Mario Bertero, donde la lista A fue aprobada por 373 votos. Así que estaremos felices de que ellos nos representen como alumnos. Así que hasta una nueva oportunidad. Soy Caterina Nullas. Caterina Nullas.